Música Animate a escribir. Hacete aún un ratito para estar a solas y en silencio. Asegurate de que nada te interrumpa por un poquito de tiempo. Y escuchá la letra de esta tonada. Seguro que la escuchaste cantar más de una vez. Es la difundida tonada del arbolito, tan sentida. Y dice así. El domingo por la tarde, al rayo el sol me senté. Y un arbolito me dijo, si querís sombra, te haré. Yo le dije al arbolito si era burla o era mofa. ¿Qué sombra podría hacer un arbolito sin hojas? Y el arbolito me dijo, yo soy un árbol de fama. En el verano doy sombra. Y en invierno, rezo lana. Apoyá la lapicera en el papel. O sentate frente a la compu y escribí tu propia tonada. Léela varias veces, búscale la rima, la musicalidad, corregila. Y después me contás. Y después me contás. ¡Gracias!